Esta noche en BLN no se pueden perder la gran batalla de las diosas del reggaetón. Además, ¿qué estará pasando sentimentalmente entre Belén y Néstor Frías? ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a BLN! ¡La fábrica de Guerrero! Estoy un poco mal. Estoy con la garganta, como digo. ¡Estás con la garganta! Ando con la garganta. Ni modo que no la carguen, ni modo que no la lleven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dios? Solo que hoy día quería recalcarlo. Que remoje el guarguero. Que remoje el guarguero, dice. Ok, perfecto. Chicos, ¿cómo estamos? Ayer descansaron, me imagino, ¿no? Bueno, pese... ¿Están preparados? Pese, mi querida Karim Barreiro, a que el público en redes sociales se ha volcado pidiéndome que vuelva a bailar. Quiero decirles que de lo bueno, poco. De lo bueno, poco, ¿ah? No es verdad. No es verdad. Yo no he leído ningún comentario que diga que quieren verte bailar de nuevo, a menos que sea para darte el beso realmente. Bueno. Esa es la única condición que te han puesto. O sea... Que faltó el beso. Que pasa que no se dejó... Yo fui como... Escúcheme. Algo les he hecho. Fuerza, Carlos José. Gracias, Lube. Gracias. Bueno, yo fui con todo. Yo fui con todo. Cuando se terminó la telegrafía, fui a veces... ¡Pum! Me pusieron la mano. Algo tiene que haber pasado ahí. Algo tiene que haber pasado. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener un programa increíble. Las mujeres de este programa se convertirán en diosas. ¿Ah, sí? Y reggaetonarán ahí. Oiga, pero... Usted le hace muy bien al baile, ¿ah? Yo sí. Pero al reggaeton no más. Ok. Ah, no, digo... ¿Qué le pasa? Es del color de mi pelo. Sí. Quédate cerca para que te pierdas en mi camiseta entonces. Combina, combina. Es loquísima. Bueno. Barreiro. Dígalo. Usted como la vía jazapa me dice que se tiene una polémica por ahí. Yo no quiero decir nada. Mejor dígalo usted. Bueno, ya está bien. Lo que pasa es que todo se encendió con lo que sucedió el día de ayer. ¿Ya? ¿Por qué te ríes? Me pides, te cuentes y te ríes. Me dice no quiero decir nada, pero bueno, ya está bien, ya. Es que Belén parece... Te cuento a ti porque ya anda, miren la cara. A ver, a ver, cuéntame. Sabísimo, menos mal. ¿Qué pasa? Menos mal no quiere saber, ¿no? A ver, cuénteme, cuénteme. Belén, Belén, Belén. Belén aquí como que se amarró un poco la lengua y no quiso decir nada. Claro. Pero tras cámara. Por el tema de Néstor y Ana Paula. Obviamente. Claro. Anda media celosa. ¿Tú crees? Dolida. Afectada. Me dijeron que la cogieron afuera. Que la cogieron afuera y las cámaras la abordaron. No sabes. Yo creo que... Es más, sonó como media ardida. ¿Ardida? No creo, pero Belén... No sé, Belén me parece una chica muy segura de sí misma. ¿Tú crees? Yo sí. A ver, mejor pongamos para darnos cuenta si es real lo que me dijeron. Bueno, vean. ¿Cómo estábamos conversando y no me... ¿Cómo estaba conversando? Sí. Ahora me doy cuenta por qué puso algo en Instagram. La gente me etiquetaba a millón y era amor fantástico. Le prometo un corazón sincero y sé que, como lo dije día a día, le voy a sacar todo ese temor que tiene. Lo dijimos en cámara. Nunca tuvimos nada. Solo fuimos amigos y salimos. Nada más. No solamente en esto. No pasa nada. Todo bien. Bueno, pero te vemos aquí que también... ¿Tienes algún problema tú personal? No, 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 por nada, por nada. ¿Por qué Lala? Por nada, todo bien, todo bien. Mira, yo solamente puedo decir algo. Cuando estuvo conmigo, yo creo que incluso cuando él siempre compite, hasta ahorita que compitió, yo siempre lo voy a apoyar porque es parte de mi equipo y mientras siga siendo parte de mi equipo yo siempre lo voy a apoyar. Cuando estuvo conmigo. Cuando estuvo conmigo, digo, ¿verdad? Pero nunca estuvo. Bueno, ¿estuvieron o no estuvieron, Néstor? No, solo estábamos saliendo y conociéndonos. No, 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 pero ella acaba de decir cuando estuvo conmigo. O sea, una cosa es decir cuando salía conmigo, cuando estábamos conociéndonos y otra cosa es cuando estuvo conmigo. Estuvo es que hubo algo poquito más allá de una salida nada más. Y yo no la noté ardida, la noté dolida, muy dolida. Mira, la verdad es que tuvimos algo lindo en su momento. Salimos, nos conocimos. Hubieron problemas, como todas parejas, porque, bueno, yo con ella estaba saliendo y conociéndonos, pero tuvimos problemas. Lamentablemente no subimos solucionarlo a tiempo. Cometimos errores los dos. Y, pues, llegamos a la conclusión de que no podíamos estar juntos sin poder pelear. Entonces. Entonces decidimos dejar las cosas como están en vez que se sigan arruinando y quedarnos como amigos. Ok. Muy bien, muy bien. Yo quisiera poder repetir la parte, o sea, la última parte. Todo lo que dijo en la última parte Belén, que creo que fue lo más contundente. Cortándose la voz, porque así se la escuchó. A ver, pongámoslo. Mira, yo solamente puedo decir algo. Cuando estuvo conmigo, yo creo que incluso cuando él siempre compite, hasta ahorita que compitió, yo siempre lo voy a apoyar, porque es parte de mi equipo. Y mientras siga siendo parte de mi equipo, yo siempre lo voy a apoyar. Súper triste. Sí. Súper, súper triste. Pero sobre todo, dejando en claro que ella siempre lo va a apoyar. O sea, para mí deja una puerta abierta como para que el día de mañana se retome algo. Eso es lo que yo siento. A ver, yo no sé por qué después de lo que sucedió ayer, nos dimos cuenta de muchas cosas. Habían fotos que tú tenías en tus redes, que de repente se borraron, desaparecieron. Entonces es como que ella ahora sale diciendo algo como esto, y después la fotito del maniquí en especial, que la tiene la producción. La fotito del maniquí, para que la gente entienda de qué foto estamos hablando, necesitamos que la ponga la producción en este momento, para poder verla, que desapareció de tus redes. Entonces, si tú ya subes una foto de alguien con el que te estabas con... O sea, ni siquiera es que estabas con ella específicamente abrazándote, y decides borrarla, me imagino que es porque ya tienes otras intenciones con Ana Paula. ¿O ella te lo pidió? No, si me lo hubiese pedido, yo no lo hubiera hecho. Yo lo hice por decisión mía. Es que, la verdad, ella me bloqueó de muchas redes. Entonces... Está de moda, está de moda. Sí, me bloqueó de WhatsApp, de Facebook y de Instagram. Entonces... ¿Cuándo te bloqueó? Hace semanas atrás. Entonces, yo creo que lo mejor... Puedes borrar, borrar todo lo que... Está sudando, estás nervioso. Sí, sí, estás súper nervioso. Tomamos la foto, por favor, para que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta de qué foto estamos hablando. Ahí está la foto. Ahí está, ¿eh? Tú alcanzas a leer, Carlos José, que dice... Me hace recordarte. Me hace recordar a ti. Déjame decirte que esa es una sonrisa nerviosa que nos puede dar un poco como a notar de que aún hay sentimientos dentro de lo que fue la relación entre Belén y tú. O sea, siento que esa risa como que un poco te delata, Néstor, ¿verdad? No, mira, la verdad es que yo pasé algo súper lindo con ella. A pesar de los problemas y todo, pero... Yo creo que fue lo mejor dejar las cosas ahí porque si seguíamos estando juntos nos íbamos a hacer más daño. Entonces decidimos dejar las cosas como amigos. Ok, perfecto. ¿Tenemos? Dice Estefano, antes de pasar con algo importante que tú nos tienes que decir, Karim, dice Estefano que el hashtag de esta noche puede ser Fuerza, Néstor. Pobrecito. Yo también quisiera escuchar a Belén. Belén está en el camerino porque se está preparando para un increíble show el día de hoy. Pero tenemos a Carlos Pinto ahí, por favor, para que puedas comunicarnos con ella. A ver, Belén, dime, ¿escuchas? ¿Qué tal allá afuera? Ustedes me acaban de ver acá, estoy rodeado de hermosas mujeres que están a punto de compatibilizar todo en sí a todo el público y a todos los televidentes. Acá está justamente Belén, todo todo, Sara, Erika, Ángela, listas, ¿no? Listas para esta noche da el buen show para todo el público que está en casa. ¿Y Ángela? Claro que sí, vamos a dar un espectáculo esta noche. Belén. Pinto, Carlitos, quiero hablar con Belén y saber si ya se encuentra más tranquila, qué piensa sobre todo lo que está pasando, qué tiene que decirnos sobre lo que contó Néstor de que lo tiene bloqueado desde algún tiempo. Es más, si puedes, Belén, acompáñanos para tenerte aquí cerca, para poder conversar contigo face to face. Ni corta ni perezosa. No, yo creo que sí tiene algo que decir. La perezosa viene corriendo, ahí viene, ahí viene Belén, y viene con un rostro un poco determinante. Se llenó de fuerzas, Belén. Muy buenas noches. Buenas noches, Ecuador. No, yo siempre soy fuerte, creo que me he caracterizado por una de las mujeres más fuertes en estas situaciones. El público no sabe mi vida personal. Y hay veces que me juzgan por cosas que he hecho, ¿no? Pero con lo que dije ayer, no te voy a mentir, no estoy feliz con lo que pasó ayer, porque yo aprecio mucho a Néstor y él lo sabe. Hoy día me le acerqué y lo único que le dije fue que él siempre va a tener mi apoyo, pero el Néstor que yo vi ayer competir desconcentrado no lo quiero volver a ver. No quiero saber por qué, porque es mi equipo. Y no quiero que esto esté afectando en la competencia. Entonces, nada. O sea, ¿qué crees que el que sale de Juana Paula es una distracción? No es eso, sino que simplemente que se pare un poco. ¿Por qué me ponen ese tipo de música? No, no es que Juana Paula sea una distracción ni nada por el estilo, pero creo que él debería separar, porque es competencia, pero lo personal afuera, ¿me entiendes? Y no quiero volver a ver el Néstor porque yo sé lo que él es capaz y sé el buen competidor que es. Pero Belén, te siento triste. Te siento triste y hay una de las pocas cosas que no se pueden ocultar es la tristeza. Y me gustaría que me explicaras por qué, porque la verdad no eres la misma Belén que yo he conocido desde que estoy aquí. ¿Qué te pasa? Y tus ojos se teniendo lágrimas. O sea, es real. Y no importa, o sea, está bien que digas lo que sientes. Lo que pasa es que... Él llegó a mi vida en una época que es muy dura para mí. Entonces, todo lo que vivimos y todas las cosas, él lo sabe, me afectó muchísimo. Y él llegó justo en el momento donde yo necesitaba un abrazo. No se dieron las cosas, quizás fue por mi parte, por muchas situaciones, que yo no le podía entregar a él mi corazón o dárselo al 100%, porque tenía algo ya destrozado, ¿me entiendes? Entonces, yo lo aprecio mucho. ¿Por qué tú se lo dices? Néstor, ven, ven un momento. Néstor también está al borde de las lágrimas, está, es más, ve una lágrima que va corriendo por ahí. Me gustaría que lo mires a Néstor, míralo, míralo y díselo. Es importante para que te sientas mejor. Néstor, mira a Belén porque sé que lo mismo que ella está sintiendo, está sintiendo tú. Si no, no estuvieras como estás. Belén, díselo, míralo. Tú sabes que te quiero. Y tú sabes que llegaste a mi vida en una etapa muy difícil. Te quiero pedir disculpas si en algún momento te lastimé o no te di lo que tú necesitabas. Néstor. Dale un abrazo mejor. Sí, yo creo que a veces las palabras sobran ya. Algo ha sucedido aquí. Por eso dicen cuando estás a punto de perder a la persona que más quieres es cuando te das cuenta de lo que en realidad sientes. La verdad es que sí, aunque Belén se ve una mujer bastante fuerte, yo creo que todos necesitamos ese abrazo cuando las personas, cuando esta persona es especial, lo hace con el corazón y con el alma. En todo caso. Bueno, chicos, les vamos a dar tiempo. Algo tiene que decirle. Les vamos a dar tiempo, chicos, para que conversen. Si quieres vos acompañarlo. Algo nada bonito, al parecer. Los chicos lo mandan de vuelta a Néstor para que vaya a hablar con Belén. Está bien. Muy bien. Ok. Cuénteme ahora usted. Quien está a punto de perder el amor de su vida y yo me identifico muchas veces con este chico porque es un muchacho que es puro corazón. Un muchacho puro corazón. Quien está a entregarme completo igual que a él, ¿sí? Es Kessy Kessy. Kessy Kessy. Kessy Kessy Kessy. Ya no sabe qué hacer. Se está volviendo loco. Está alucinando. Está alucinando. Hasta ese punto. Hasta ese punto. Porque al parecer le hace falta en su vida algo muy especial. Ese algo que es mucho más que una mujer es una compañera y es monchi monchi. Sigue insistiendo. Sí, la verdad es que vamos a ver un video y por favor en casa, si usted tiene el corazón débil, si es que llora, cuando usted ve cosas impactantes, le pido por favor agarre un pañuelo o algo para que comparte. ¿Qué es el dolor con este pobre muchacho? Esta pobre alma perdida que lo único que hace es extrañar a esta mujer. ¡Fuerza! Fuerza, por favor. Queso, fuerza, queso. Fuerza que sí, queso. Póngalo. Veamos. Mi monchi monchi, todo fue profesional, entiéndeme. Yo solo te quiero a ti. Yo te quiero a ti nomás, yo quise estar contigo. Ah, ya, ya, sí. Pato. ¡Aborro! ¡Monchis! ¡Aaah! Uy, perdóname, todo fue profesional, perdóname, sí. Ya. Todos me recuerdan a la monchi. Ay, loco, ¿te acuerdas cuando todos los días grabamos los chigrillas? Antes éramos famosos y veníamos a grabar siempre. Éramos una familia, pero todo cambió de que el quesito empezó a grabar. No entendí, no lo hagamos famosos al quesito. Nos hicimos mal, bro. ¡Mal! ¿Ves? Oye, ¿qué te pasa, loco? Es que todos me recuerdan a Monchis. ¡Monchis! Perdóname, por favor, yo no quería, era un beso profesional. No, tranquilo, loco. Te estás volviendo demente. ¿Cómo estás, loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé, loco, es que quiero volver con ella. Tienes que pedirle perdón, pues. ¿Tú crees? Obvio. No, loco, mejor cómprale flores, eso las mata. No, loco, tú no es coseta, lejín. Cántale. Eso las vuelve. ¿Tú crees? O no se ven ata. ¡Eso! Pero no podemos ir así, te hemos quedado encachinados. No sé, loco, se rechaza. No te va a rechazar, vamos a cambiarnos rápido. Vamos, pero bello, pero bien bello. Ya llegamos, muchachos, ¿a qué es? Oye, ha sido niñadísimo, tiene hasta piscina esto, loco. Loco, si ya se me invita todo. ¡Harta plata! ¡Harta plata! Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. No, uy, espérate, espérate. Uy, dale, vamos. Estamos en esa manera. Espérate, espérate. Ya, 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 ya. Vamos, vamos. Así es. Ponte, 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 ponte. Ponte, vamos, ahí. Gracias. 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 Ángel estaba haciendo una visita profesional La único Independent Blo petrol de Mustard a ver si usted tuviera unas intenciones diferentes de ser amigo a la Monchi y ¿lo diría sí o no? Por supuesto, pero como no tengo yo no hago nada respecto, simplemente estoy como un amigo a un lado de ella Prestándole el hombro para que ella llore Que ahora quiere decir un caballero prestarle el hombro y cuando alguien se siente mal. Veeem. ¿Cómo puede decirlo? ¿No. detailed de nobody буду amig shuffle No, a ver, a ver Y tú me aconsejabas sobre la Monchis y todo A veces que yo te hago unos consejos, tú te llevas bien con la Monchis Ahorita que escuchas los malos consejos de Roger Ahí es que ahorita todo va mal Au, au Roger, o sea, Roger es pésimo Para dar consejos a Jean Paul Si tiene un libro de secretos de seducción y no sé qué Pero ahorita tiene novio Entonces está devolado el libro Yo quiero decirle algo a Jean Paul Que hoy día me ha tirado loco la vaina y me la ha clavado loco Porque yo todo lo que tú sabes ¿Quién te lo enseñó? Ah, cuando yo quise conquistar a Monchis ¿Tú me diste los consejos y le dijeron a queso? No, porque lo que pasa es que Monchis es de quesito A ver, a ver, a ver No No pongas palabras en mi boca que no son Jean Paul es solo mi amigo Gracias a él Yo no estoy llorando Una Una Todavía me lo dice aquí en frente de todo el Ecuador Te lo digo enfrente porque yo Yo por lo menos digo las cosas en la cara Pero tú no me dijiste nunca cuando te ibas a dar un beso con Samantha A ver, ¡uy! Samanta, Samanta es mi mejor amiga Samanta es mi mejor amiga Y ella tampoco sabía que tú te ibas a besar con ella Y tú la cogiste y no la respetaste y le diste un beso No, porque... Así que no vayas a decir nada Entre los dos quedamos a que eso iba a ser así A ver, o sea, a ver, a ver Pará un ratito Oh my God Estás diciendo en ese momento que Samanta no sabía que se iba a dar un beso con queso Sí sabía No sabía Sí Ella me dijo a mí que no sabía Los dos quedamos en que lo íbamos a hacer Ella me dijo a mí que no sabía Ok, perfecto Y hay mucho testigo No, no Mucho testigo No, y además no tiene nada de malo O sea, fue un baile Tenías que haberle dicho Es solo un baile O sea que si la Monchi se besa con Jean Paul en un baile Es solo un baile Es que igual haciendo ese beso se ve el feeling que tiene entre los dos Se ve el feeling que hay entre los dos Yo te respeté Una, porque yo bailé con Jean Paul Y yo nunca me di un beso Si yo hubiese querido Yo me hubiese dado un beso hace rato Pero no lo hice Pero es porque yo estoy viviendo Porque yo me respeto Pero capaz en los ensayos se dieron un beso Porque yo me respeto a mí y te respeto a ti Bueno No, no estoy dudando de ti Capaz en los ensayos se dieron un beso No sé, porque capaz en los ensayos se habrán besado Capaz en los ensayos te lo has besado Te haces el dito ahora Capaz es el que sufre A ver, por favor Yo necesito que hagas una investigación, Carlos José Claro que sí Al estilo paparazzi Yo quisiera saber Ven a ver, ven para acá Yo quisiera saber Quienes estuvieron en el ensayo Que puedan verificar si se dieron o no el beso Cheguito Vente Escúchame muy bien lo que te voy a decir Tenemos una misión en este momento Y es que tenemos Es más, me voy a transformar Voy a ir en la máquina del tiempo 15 años atrás Espérenme un ratito Espérenme, no te muevas ahí Se dañó la máquina Se dañó la máquina No, espérate Espérate, ahora sí Chino Véngase para acá Tenemos que descubrir si en los ensayos De la Monchi y Jean Paul Hubo besuqueo Porque Kessy Kessy está prácticamente Diciéndole a todo el mundo Que él no sabe si se han besado Es más Quisiera en este momento pedir la asistencia Porque Charlie Brown Batman tiene a su Snoopy Yo soy Charlie Brown Batman tiene a su Robin Pinky tiene a Cerebro Yo soy Cerebro Y yo tengo a la vieja Zappa Ahora sí Venga Ahí está Torito Chino Sí, fue el coreógrafo Vamos Torito Buenas noches Dígame la verdad Bueno, la verdad En el ensayo se dieron o no un beso Hubo un besuqueo Hubo miradas Miradas ¿Qué tipo de miradas? Con penetración en el baile ¿Cómo, cómo? A ver, ensaya conmigo ¿Cómo era? ¿Cómo, cómo? Así Espérese un ratito A ver Solo respóndame sí o no Con penetración en las miradas Como ayer La gringa y yo Exacto ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! Ahí pasa algo entonces ¡Uy! Monchi Cuando venía la parte del beso Ellos dijeron Déjalo en nuestras manos Nosotros lo solucionamos ¡Uy! ¿Qué fue lo que yo te dije Cuando tú me dijiste Te me acercaste y me dijiste Monchi Tienes que besarlo ¿Y yo qué fue lo que te dije? Yo no lo voy a borrar Yo, perdón Yo no lo voy a... ¡Uy! No lo voy a borrar No lo va a borrar De su corazón Yo no lo voy a besar ¿Por qué? Porque yo me respeto a mí Y lo respeto a ti Dijiste que no le ibas a borrar De tu corazón Y lo acaba de decir Ella con su propia boca Venga, Karin Véngase Bueno Gracias Torito Una vez que hemos descubierto Realmente qué es lo que está pasando Te puedo decir una cosa Ah Jean Paul, venga, venga Y Jean Paul empieza a dar pasos atrás Venga Usted, señor Jean Paul Nivela Tú eres el culpable Mire, mire, mire bien a la cámara Usted en casa identifíquelo Buen chico, bien portado Cara, cara de niño bueno Ajá Pero cara vemos Corazones no sabemos Chino Sígueme Buena, buena Está bien Hemos terminado la nota Hemos descubierto que sí hay un feeling Entre Jean Paul y la Monchis Aunque la Monchis lo niega La Monchis La Monchis es esa que lo niega hasta que muere Ahí ella lo niega, no importa Mira, siendo sincero Nosotros sí ensayamos el baile Pero nunca llegamos al punto de besarnos Porque yo sé que La Monchis siempre me dijo ¿Sabes qué? Yo no puedo hacerme contigo Porque en realidad yo no quiero lastimar que eso Y yo tampoco lo iba a hacer Porque tampoco le iba a lastimar que eso Si yo sé que hay alguien En el corazón de una mujer Yo como hombre No soy capaz Ni tan caretuco Para poder meterme con esa mujer O sea Pero sí aparecer en el mismo balcón ¿De dónde aparece la Monchis? Para eso sí Jean Paul O sea Si es que esa mujer Tiene a alguien en su corazón Usted no se metería en el medio Pero eso es lo que hemos visto Pero igual me lastima pues Siento Siento Igual lo están lastimando Pero ¿Por qué lo están lastimando? ¿Qué es eso? Pero ¿Qué es eso? Dime en qué momento me mentí Porque veo Porque veo que igual No se despegan nunca Ahora sí Ok La Monchi va a tener que aclarar Esta situación Me gustaría que la Monchi Hable y diga lo que siente Pero antes por favor Yo quisiera que Que si que si Tú lo mires a Jean Paul Jean Paul Mira lo que cito Y quiero que le digas A Jean Paul Que te lastima Lo que él está haciendo Amigo Te quiero decir que Todo lo que estás haciendo Me lastima Tú eres mi pana Que si Pobrecito ¿Qué pasa? Loco Ese hombre Ese hombre Ese hombre es tu amigo Y te quiere Pero ese hombre Ese hombre Soy yo ¡Ay Dios mío! Los empujó a los dos Se va a la Monchi Se va a la Monchi A ver Monchita Aclaren usted Monchi Monchi la verdad La verdad es que Mira Mira prefiero quedarme Con mis amigas Le dan igual ya No necesitas a estos hombres Gracias a mis amigas Jocelyn Samantha Natalie Que han estado siempre ahí La verdad Jean Paul también Pero Ya pues Una amistad vale más Que cualquier amor O algo así Lo considera como cualquier amor Jean Paul Ya deja de cruceciarte Y déjalo en paja quesito Para ver si puede recuperar Esta mujer Siempre apareces ahí Pero yo no entiendo Soy pana de los dos Y ninguno me quiere cerca Entonces ya no va a ser pana de ninguno Bueno Me parece una buena solución Y mi mejor amigo Ricardo Ok Karim Herrero Tienen que solucionar Ese Ese rollo Porque Hoy tenemos un programón De primera línea First class Vacancísimo Hasta las cachas Y hasta las mismas mismas Déjeme decirle que Dos años después Se reencuentran Nada más y nada menos Que las diosas del reggaeton A desempolvar los trajes Las escuché por ahí en el camerino Ellas ya están preparadas Ensayaron Para recordar sus coreografías Claro que sí Y todo por BLN Y gracias Nada más y nada menos Que la magia de la televisión Y la vía satélite A 150 kilómetros de distancia Tenemos a Carlos Pinto Que está con las diosas del reggaeton Y con las chicas también de BLN Así es Carlos José Karim Acá como lo decía hace un momento Todas las chicas están No solamente guapas Sino que están preparadas Ya están con ganas De salir a escena Y todo por acá Erika A ver yo soy Diana La bombón La de las diosas chiquitos Ya está cambiando Bueno hablando justamente de eso Hace dos años Prácticamente que no se las ve A las diosas del reggaeton Y solamente aquí en canal 1 Se puede dar esos lujos De hacer un reencuentro Así que vengan chicas Por acá por favor ¿Qué tal? Mira eh Evelyn Diana Erika Erika Perdón Erika No chiquito Yo soy el chapiririn guau guau Acá ya se cambiaron Dicen que era Erika Diana No bueno No yo soy Erika ¿Ustedes van a ser el chapiririn guau guau? El chapiririn guau 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 Miren El chapiririn guau 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 Yo soy Diana mi amor La bombón El bu вся No se deja, no se deja verde No yo soy el chapiririn guau guau El chapiriiri pen Oiga esto es parte nomás De lo que se viene más adelante Evelyn Cuéntelo Estoy muy contenta y agradecida Porque casi tres años Si no me equivoco Estamos aquí Así Aquí en nuestra casa Canal 1 Y solo se vive esto Aquí una sola vez Gracias a todos nuestros fans Gracias a ustedes Porque hoy ya se viene Un espectáculo de primera Diosas oficial Las espera Carlitos Se presentará A lo que está acostumbrado nuestra gente Los fans de Diosas Y solamente aquí en Canal 1 Se pueden dar ese lujo Un aplauso Carlitos disculpe Disculpe la interrupción maestro Por favor me gustaría que me envíe ustedes A Diana Y a la Chastri Linguaguau Mándenela para la capa del estudio Se la envío para allá Venga corriendo Tenemos algo que pedirles Porque el pueblo lo pide Porque el pueblo lo pide Carlos José, usted también lo pide Por supuesto, por eso usted mi querida Karim Barreiro Será la encargada de manejar este reto De mano a mano Con la Chastri Linguondiana De las Diosas del Reggaetón Ahí está, se las dejo Barreiro, dele La cambiaron así nomás Mira pobrecita Está bien Vamos a descubrir Quien tiene el verdadero sabor Entre Erika y Diana Tú pregunta quién es la Chastri ¿Quién es la Chastri aquí? Para saber Usted es la Chastri y ella es Diana Vamos a hacer un reto Pónganse más acá Vamos a hacer un reto De salsa choque Primero lo va a hacer La dueña de la casa Demuestre que ustedes Vienen del piso de BLN Primero las invitadas Para soquear como puerca Ya, 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 está bien Por favor Primero inteligente Primero las invitadas Entonces Diana Este piso de BLN Es todo suyo Póngame La salsa choque Súbele, súbele Llegó la Chastri y guan 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 Santuqueo Para todo el lenguaje Santuqueo Soy la me re meneo Yo soy la Chastri Santuqueo Te estás mirando a tu amigo Y aquí serás tú Y aquí serás tú Tener lo que tengo yo Lo que tengo yo Sabor Y Anita Ya sé por qué Se salieron de a dos Sabor 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 Chastri Pero que le esto te grita Vamos Vamos Erika No se me compleje Usted puede Así nadie se concentra Solo grita Diana Diana No pues Ya Erika 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 Haz lo que quieras Ya Ella quiere perder el glamour Pierde el glamour Eso Es que ella es meterle con fuerza Ella quiere darle duro Para hacer el paso Por eso necesitaba ser sin tacos Lo que tengo yo Y aquí serás tú Y aquí serás tú Tener lo que tengo yo Lo que tengo yo Sabor 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 Chastri Guan 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 Me teleplom Me teleplom Me teleplom Me parece perfecto lo que hicieron ¿Ah? Esta chica ¿Usted? Ñaña No me quiero casar Tengo más cruzo Oye no Para la producción Quiero decir algo Esto es doble impacto Mi papá la tuvo Venga Venga Ñaña ¡Familia! Claro ¿Cómo se llama esto? ¡Familia! Son lo máximo Este es un adelanto Lo que vamos a tener Con estas diosas increíbles El reencuentro De las diosas del reggaeton Y Dianita Con las chicas de BLN Tratando de hacer El reto junto a ellas Ok Karin Le cuento una cosa Por si acaso Las dos tienen flow Las dos Improvisan muy bien ¿Ah? Pero están Pero es que lo llevan En la sangre Para ellas esto es fácil Para ellas esto es Esto no es nada Bueno ¿Quieren otro enfrentamiento? Bueno Tenemos mi querida Karin Barreiro Este enfrentamiento De Salsa Choque Y queremos invitar Aquí A la pista de BLN La fábrica de guerreros Nada más y nada menos Que a Evelyn Naula Evelyn venga por favor También Y a Angelita Ay Angelita Ahora si te quiero ver Ahora si Que canto bonito Que yo si puedo Que canto lindo A ver a ver ¿Qué es que pasa por aquí? ¿Qué es que pasa por aquí? Bueno ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? A ver Vamos a enfrentarte Contra Angelita La mejor voz De aquí de BLN Venga para acá Angelita Angelita Dios mío Ya ganó Tranquila No le alcanzó La platita Para más tela Angelita No se me chole que está bonita No le espera Soy envidiosa Por el cuerpazo Que se maneja Es una noche de show Y amerita estar así Súper sexy Toca Está bien ¿Cómo se siente ahora Que está más sexy Que nunca Angelita? A ver Siempre he sido sexy Pero está más sexy Que yo no he dicho Que no ha sido Yo digo Está más sexy Que nunca Me siento muy bien Ya vamos a hacer el reto Ese está muy hablado Ok Igual de ser ese choque Pide el público ¿Verdad? Igual de ser ese choque ¿Quieren empezar a bailar? Sí Ajá ¿Quieren empezar a bailar? Póngale la música Gracias Ángela Ya Lista Perfecto Evelyn Denle chance Mira Ella me acaba de decir Que te le llevaste Todos los pasos Me retiro con dignidad No, no, no Inténtenlo Usted también tiene lo suyo Por favor Hágalo ¡Eh! 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 ¡Uy! ¡Ah, Iván, qué linda Por el amor de Dios ¡Eh! Angelita Esas son las piernas Que necesitan La selección ¿Verdad? Camurrita, camurrita Esas son las piernas Que necesita La selección Para el triunfo De mañana La prestamos La prestamos La prestamos ¡Uy! Por favor Eso, eso A ver, a ver, a ver A ver, a ver Para lo que Para lo que Ella sí funciona La sensualidad Charlie Así es Ahora escúcheme Tengo Acabo de tener Una visión Con usted Acabo de verla En la ciudad De Las Vegas Acabo de verla En la ciudad De Las Vegas Escúcheme 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 Con un cartel Paseándose Por algún ring De boxeo En el Caesars Palace Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Ahora sí Modele Por favor Haga de cuenta Que todos La están viendo Vamos Round Seis Angelita Venga acá Y hacer una pregunta ¿Qué hace usted Angelita Para mantener Ese piernerío? Hago pol con la negra Angelita Acabo de hacer Que caigan Las babas De alguien Yo me estaba Comiendo Toda la película Venga Estefano Por favor Estefano Venga Venga Estefano Venga Está sudadito Está rojito Mira Está rojito Está sudadito Oye año Como dice En mi barrio Apaga el foco Apaga Apaga el foco A ver Maestro Esas piernas Destruyen a cualquiera ¿Cómo sabes tú? Porque yo Yo he visto ¿Tú has visto? Claro Seguro También tengo mis piernas Pero mis piernas son USA Está muy guapa A ver Quédese ahí Tranquilito A pedido de lo que observé Mientras te escondías Que estabas aquí Te vamos a dar una mejor visibilidad Perfecto Póngase por favor Aquí en el centro Falco presidencial Para Estefano Nada más señor VIP para este round Por favor Póngame la música Que se viene el round A ver Hace las manos Round 7 Ahí está Este Y se le pasa ¿Verdad? Yaño 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 Mírame bien Charly Triple Música de suspenso Mírame la cara ¿Por qué me hacen esto? Escúchame Una pregunta Una pregunta ¿Cómo pudiste Haber dejado escapar A esa mujer? Después del corte Me dices Sí Por favor Quiero escuchar la respuesta Ya volvemos Ya volvemos con más Despeguele En la competencia La fábrica De guerreros Ok perfecto Estamos de vuelta Con más de PLN La fábrica De guerreros Karim Barrero Estamos listos Y miren los chicos Están más que preparados Pero espérese Dígame En las redes sociales Quieren ver también A Belén Enfrentarse con la otra diosa Renata dice Yo también puedo Representar a mis diosas Y Belén dice A ver No me van a dejar Como puerca Yo quiero representar A Belén Ok perfecto Renata está aquí Belén también Corriendo viene la chica Ok Ya en este momento Nos vamos de enfrentamiento Póngame la música Ok perfecto Invitada primero Póngale la música Primero Renata Ahí va Renata primero Ey Súbele Súbele A la música Ouch 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 Gracias Gracias Renata Muchas gracias A ver A ver Espérense un ratito Charlie Triple Música de suspenso Ponte pilas Belén Así te descuarticen A ver Déjenme hacer una pregunta Nada más Una pregunta Disculpe señorita No sé si escuché bien Su nombre Usted se llama Renata O Remata Las dos cosas Ok perfecto Renata Remata Ok Está sencillito Belén Tú puedes Yo sé que tú puedes A ver Vamos Belén Masivo Vamos a ver Que tiene Belén Vamos Belén Vamos Belén Tú puedes Lo intentó Lo intentó Lo intentó Ven Escúcheme 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 Dos cosas para usted Dos cosas En esta vida Miren sus extensiones Miren sus extensiones Por lo menos lo intenté Dos minutos tendrán que presentarse Tenemos una batalla El día de hoy En esta pisa Bailarán Demostrarán Quién es más diosa Y quién baila mejor Y le darán puntos A sus equipos Claro que sí Mi querida Karim Barreiro Estamos listos Preparadísimos Arrancamos Tenemos A Roger Guillén Listo Para empezar Y Por el lado de los Vengadores Tenemos a José Cordero Atlas Day Arrancamos A la cuenta De uno Cinco Cuatro Perdón Tres Dos Uno Arranca Ahora sí Perfecto Están a punto De llegar Tienen que desenroscar El cubo ¿Cómo será más rápido? Deberían tener Mucha destreza Y concentración Para esto A veces Es preferible Respirar Ellos aguantan Mucho la respiración Esto hace que se agite Pero los chicos Ya Roger Guillén Sale en este momento Para la pista De afuera Mientras que se está retrasando Cordero Y esto me sorprende Esta es una prueba Que la maneja súper bien Y se está retrasando Mueve Te le grita Denise Ahí está Barreiro Ya tenemos a Guillén Por acá Roger Guillén Está subiendo Y ahora deberá Mantener el equilibrio Va avanzando Y ahora deberá Colgar el peso muerto En el arnese Lo afloja Y va con ¡Ay! Allá Y se cayó Cordero Estuvo a punto Pero no Ahí está Roger Guillén Va Toca Campana Automáticamente sale Por El lado De atrás De la prueba Hace nada más y nada menos Que Gabo Va avanzando Gabo Ok También sale Abel Por su lado Y ahí está Con todo Gabo Cargando El neumático Cargando la llanta Haciendo un gran trabajo Hasta el momento Va avanzando Sin problema Gabo Prácticamente En el último piso Pero Abel Con un poquito De complicaciones Recuerden Que Belén Dijo Que ayer Néstor Estaba desconcentrado Vamos a ver Qué es lo que pasa Porque la verdad Es que dice Que no es el competidor Que siempre ha sido Y que con ella Nunca se desconcentraba Va avanzando Corriendo Gabo Con todo Levanta Toca Campana Y sale Automáticamente Arturo Pero Arturo Se deja de la llanta Perdió algunos segundos Valiosos Toca Campana Abel Y ahí va avanzando Con todo Nuevamente Arturo Haciendo un gran trabajo Está subiendo El capitán De los fantásticos Súper rápido Los fantásticos Y vengadores Ya en este momento Ricardo Blanco Está llegando A la altura Dejando la llanta Algo sucedió Con los fantásticos Está todo haciéndolo bien Duelo de capitanes Karina Duelo de capitanes Aquí es cuando se demuestra Quién es más fuerte Y quién hace más fuerte A su equipo Llegó a ese momento Arturo Y seguido Ricardo Ok Perfecto Y vengadores Quesito Ahí está el queso Casi agarra el ribete Coge el ribete De ahí arriba Y ahora se lanza Con todo Ahí va Automáticamente Detrás Lo viene Siguiendo Jampol Nivela Que si Que si Y Jampi Jampi Están enfrentados Una vez más Claro No solamente Por el amor De la Monchi Sino también Por los puntos Para el equipo Y Jampol Logra alcanzarlo Logra alcanzarlo Y puede estarlo pasando Cuidado Lo alcanza Chicho Trujillo Lo que está haciendo Este muchacho Es un animal Va corriendo con todo No lo puedo creer De verdad Es el obo Es el obito Y toca campana Toca la campana Y lo dejó muy atrás En este momento A Chicho Sale David Naula Por los vengadores Muy rápido también No quiere desaprovechar Esta gran ventaja Que le acaba de dar Tiago No toca campana Ahí está Estefano Navas Avanzando Pero tenemos ya también A Un Muy Pero Muy rápido Ahí está Ok Estefano Está dándole durísimo Y ahí está El Tortuga Haciendo un excelente trabajo Qué rápido es David Ahí va David con todo Agarre el ribete Y ahora de regreso Es casi Casi imposible Que logren alcanzar Los fantásticos A los vengadores Que tienen Una muy buena ventaja Me encanta Es increíble Esto es Belén Y la fábrica De guerreros Lo alcanza En este momento Estefano Navas Desciende junto a David Solo por segundos Quien amarrará Más rápido Para poder llegar A la campana Lo hace Estefano Lo hace David Lo hizo David se adelanta Y Estefano Igual Tocan la campana juntos Acaban de dar la aposta Exactamente igual A Lue y a Néstor Néstor se cayó Ok Néstor se cayó Está desconcentrado Tal vez como dice Belén Lue está dándole Viene pero igual Despacio Pausados Están casi casi Que iguales Se empata la cosa Por una excelente Actuación de Estefano Navas Estefano acaba de mostrar Que este chico Tiene la fuerza Para lograr Desequilibrar En cualquier momento Los vengadores Muy buen trabajo Estefano Y ahora Lue y Néstor Se están viendo las caras Ahí están Cara a cara Corriendo Tratando de hacer Un excelente trabajo Los dos Pero veo que Lue Se me está quedando Cuidado Lue Pero ahí no Lo acaba de alcanzar Esto es increíble Me encanta Que manera De competir Los chicos Están decididos A ganar Los fantásticos Están demostrando Que pueden hacer Los chicos No cometan errores La funda debe ir En el tanque La funda debe ir En el tanque Los chicos No le dan esa indicación A su equipo Y no me escuchan Así que van a tener Que resolverlo Los jueces De este equipo Mientras que por el lado De los vengadores Lo está haciendo De la manera correcta Lue Lue pone el saco Sobre el tanque Algo que no está haciendo Por el lado De los fantásticos Néstor Y debe poner El saco En el tanque No lo han hecho No tomaron en cuenta Las indicaciones Uy se vuelve a quedar Néstor Algo le pasa Néstor Lo siento muy raro A Néstor Como muy desorientado No sé si se sentirá bien O algo está pasando Uy es una pena Lue tenía casi Todo listo Pero no Un pequeño descuido Lo manda de regreso Mientras Néstor Está arrancando Con toda la cadena Parece que van a llegar Primero señores Arturo está cerquita De Néstor Viendo toda la acción El capitán Del equipo De los Fantásticos Haciendo un gran trabajo Va Néstor Va Néstor Lo está haciendo Excelentemente bien Lo hizo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Qué pasa atrás? A ver algo está pasando Con los vengadores Están Un poco Buscados Y van a terminar La prueba Es Ricardo Blanco Lo obligó A Lue A regresar A terminar La prueba Por algo Ricardo Ricardo enojado, Lue un poco agotado y agitado, regresa y empieza a sacar la cadena. Bueno, perfecto, está Ricardo Blanco, la verdad es que lo veo bastante disgustado hasta el momento, ahí están, los Vengadores quieren terminar su prueba física y hasta el momento lo están haciendo, bueno, debe haber también el honor dentro de lo que es terminar el trabajo que empezaron, tenemos a Angelita con una cara de disgusto única, también toca la campana, Lue. A ver. Ok, ¿qué pasó, Ricardo? Una, Néstor se puso la funda al hombro, yo veo algo muy lógico, porque si yo quisiera hacer una prueba mucho más rápido, me ponía la funda al hombro, lo hacía más rápido y después que me retengan 10 segundos, porque si no me valía, porque si no es más ventaja la que hubiera sacado. Y la otra es que Néstor no pasó la funda por la guillotina y además salió adelantado, tenía que regresar, hizo así. A ver, tranquilo Ricardo, tranquilo chicos, un ratito, dame un segundo. Yo indiqué toda la competencia desde el momento que salieron, que pongan el saco sobre el tanque y ninguno se dio la indicación para hacerlo. No, en verdad yo no estaba enterado de eso, pero creo que eso es indiferente, nunca se ha jugado con esa regla. Una, dos, una, dos. El tanque nunca pasó la guillotina, eso quiere decir que no han terminado el circuito. Tres, tú nunca pusiste los dos pies en el último nivel de la cárcel. Tiago tampoco puso los dos pies en el último nivel de la cárcel. Si quieres mira el reprise y siéntete mal tú mismo, porque nosotros ganamos y nunca pueden perder con dignidad. Nunca pueden perder con dignidad. Todos los reclamos han sido tomados en cuenta. Que sea lo que producción quiera y si quieres revancha podemos jugar revancha y hasta con 30 segundos, 50 segundos, 1 minuto, te ganamos, te duela o no. Ok, perfecto señores. Ricardo. Mira, yo quiero decir algo a ti, porque tú solo ganas con trampa. Mira, me voy a calmar. Porque tú ganaste, porque en esto se puso una funda al hombro, hizo lo más. Mi equipo terminó la campana porque yo lo hice regresar a hacerlo bien, hacer una prueba limpia, bien hecha. Así que yo exijo mis puntos, exijo mis videos y exijo la realidad, porque si no las reglas no valieran para nada. Ok, perfecto. Ahora, yo les quiero decir una cosa, en este momento nos vamos a corte. Es más, yo exijo en este momento que nos vamos a corte. Corte y volvemos con más. DBLN en la fábrica de Guerrero. Corte. Mal. Guerrero. Bueno. El juego, en vista de que han cometido muchas irregularidades los chicos, en ambos casos, cometieron errores hasta en general con la prueba y las reglas, como tenían que hacerlo y negando que no las habían hecho, así que queda totalmente anulado. El juego se anula, señores. El juego queda anulado. Para nadie los puntos. Dicen que están bien los vengadores. Ok, muy bien. A perder los puntos. No creo que los fantásticos estén igual. Veo ahí a Roger Guillén, que está como un poquito decepcionado por la decisión de la producción y a Stefano también. No les gusta para nada escuchar la decisión, pero en todo caso, así son las cosas. Bueno, ya la producción lo decidió y también lo que hemos decidido es alegrarnos un poco y alegrarlos también en casa. Llega el momento de las diosas. El reto de la noche. Lo que hará que ganen 20 puntos. Ay, 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 Dios mío. Así que tienen que esforzarse y en este momento arrancamos. Las chicas de los diferentes equipos fantásticos y vengadores deberán sorprender a los miembros del jurado. Son dos, pero son muy, muy difíciles de sorprender y muy exigentes, mi querida Karim Barreiro. Exigentes. Y tenemos aquí a la representante, a la mentora, a la manager, a la creadora de las diosas. Así que les toca o les toca hacerlo bien. Las diosas del reto. Tenemos a Andréita Naula. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias a Canal 1. Muchísimas gracias por este reencuentro con las diosas. En verdad hace dos años y medio que no estábamos, pero gracias a Jean Paul por la gran oportunidad de poder reencontrarlas. Y aquí recuerden que hicimos Proyecto Diosas y Proyecto Diosas Evolución con Carlitos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Y a continuación nuestro siguiente miembro del jurado. Un hombre que ha ganado realities de importancia magna. Franquicias internacionales que de repente este señor se las tomó por completo con sus excelentes coreografías. Él no es solamente un maestro de danza. Es uno de los mejores bailarines que ha votado este país. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Carlos Menéndez. Dios mío, la introducción. Así cualquiera le da ganas de venir acá. Karim, buenas noches. ¿Cómo están? En realidad lo que van a hacer ahora las chicas es algo súper interesante porque es más, yo fui jurado y coreógrafo de las diosas. Exactamente. Entonces vamos a ver qué tal lo hacen. Espero que lo hagan bien. Si lo hacen mal, retírese si todavía tiene sangre en la cara. No sean malitos. Pierna, pierna, pierna. No, la próxima hago pierna. Ahorita acá, ahorita. Mira que está diciendo que para la próxima hace pierna. Ahorita hago el pantaloneta. No, ya ahorita le voy a tomar la palabra. La próxima hace pierna porque hace. Así es. Hace pierna hace años, hasta cuando Andrea todavía era joven. Bueno. ¿Qué le dijo? Carlitos y Andreita, prepárense porque tenemos en este momento a la Totó, a Sarita, y a Belén junto a las diosas. Aquí en el escenario de Belén en cinco. Cuatro, dos, uno, ¡arranca! La muñequita, mi amor, la muñequita soy yo. La dueña de tu corazón, la que roba tus sueños, soy yo. La muñequita, mi amor, la muñequita soy yo. La dueña de tu corazón, la que roba tus sueños, soy yo. No sé que te invito a bailar. No sé que te invito a bailar. Tra, 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 meñando. Para ti provocativa, todo una diva. Cantando, se te está gustando. No sé, me queda sentado. Grille sube el volumen que la pista ha comenzado. Son comelaos pa' ti. Tengo lo que te gusta a ti. No sé que te baila, me que la noche es solo. Que los dos. Al jovecito con calma, el sombre. Mi ritmo le va para la calma, yo. No sé que te baila, me que estaré adicto, amigo. No sé que no te puedes controlar. Esta noche te quiero dominar. Pero sí, báilame, yo no me puedo escoger. Al chico lo relajé. Tu muñequita seré. Pero sí, báilame, que me diste el humo. Dale, de lado, de lado. Dale, de lado, de lado. Dale, bailemos todos hasta el piso. Ritmo de todo lo que tú quieras. Te doy subiendo, metiéndole pa'l piso. Mano en la cintura, esto se puso bueno. Dale, bailemos todos hasta el suelo. Ritmo de todo lo que tú quieras. Te doy subiendo, metiéndole pa'l piso. Mano en la cintura, esto se puso bueno. Oye, Reni, lo hiciste de nuevo. Diosas, nosotros somos la innovación de la música. En la lírica, el de los ojitos pardos. Ok, perfecto, me encantó. Déjame felicitar a las chicas. Increíble, Sarita, me dejaste con la boca abierta. Qué talento, lo mismo Belén, como siempre. Totó, fantástica también. Vengan, vengan, júntense todas. Todas, todas vengan. Todas son parte del show. A ver, vamos a recibir la devolución del jurado. Empecemos con Carlitos Menéndez. ¿Qué dice Carlitos? A ver, chicas, en realidad lo que acaban de hacer me agradó. Voy a decir por qué me agradó. Porque las diosas no solamente son un grupo que, bueno, después cantaron. Las diosas sí se sacaban a mugre bailando. Esto sí era bailar. Las tres chicas que están aquí fueron en su momento el boom. O sea, ¿cuántas personas no vinieron a hacer casting para cuando ellos necesitaban a otra chica más para el grupo? En realidad, me encantó, chicas. Felicitaciones. Felices, felices. Es que, buenas noches. Es súper difícil porque ellas bailan súper duro. Y la verdad que fue un verdadero reto. Y sobre todo también poder cantar y bailar un poco y estar acordes de ellas. Aparte de eso, ellas tienen un estilo definido. Ellas tienen un estilo que es reggaetón, son los golpes, el hip-hop. Entonces es súper difícil tratar de igualarlas a ellas. Pero lo hicieron bastante bien. Ok, perfecto. Felicitaciones a ustedes, chicas, porque hicieron un gran trabajo. Y a las diosas, porque están guapísimas. Y aparte, tienen tremendo talento y poder para el baile. Andrita. Bueno, la verdad es que estoy demasiado nerviosa. Y me dio sentimiento, no voy a mentir. Me dio sentimiento porque hace dos años y medio que no tengo a las diosas, que no estoy aquí, estar en casa, en Canal 1, ¿no? Ya saben que soy llorona, ¿no? La verdad es que quiero... Uy, voy a llorar. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Uy, está llorando de verdad. Se entiende, se entiende, se entiende, Andrita. No, no, lo que pasa, lo que pasa, no, no, más allá de eso, es un sueño, ¿no? Entonces, ver plasmado a las chicas ahora que son mamitas, bueno, menos Evelyn, ¿no? Ver a sus bebés ahora y pasar dos años y medio y verlas ahora con la misma fan, con las mismas ganas de crecimiento. Ver a tres chicas más ahora en pantalla, que realmente lo han logrado en dos días. La verdad, felicitaciones, muchísima admiración para las chicas. En verdad, me encantó. Entendemos, entendemos. Y para nosotros es grato poder tenerlas después de todo este tiempo que Andrita acaba de nombrar una vez más en la pista. Por primera vez, después de sus hijos, después de los trabajos que tienen, después de todo lo que desviaron a las diosas, están una vez más aquí en BLN, en el gran reencuentro de las diosas. Hermosas, agradecidas por este intento. Por ahí, Lu, está que dice, fuerza, Andrea. Ya no seas cargoso. Está bien. Oiga. Solo Dios sabe lo que tuvimos que pasar para nosotros poder tener un hombre posesionado. Solo Dios lo sabe. Claro que sí, claro que sí. Y no solamente ustedes, las diosas, sino todas las personas que se esfuerzan en este negocio, que no es nada fácil. La gente piensa que hay que pararse a bailar o hablar en televisión. No es así. Esto cuesta trabajo, esfuerzo, sudor y lágrimas, señores. Ahora sí, hablando de homenajes, me han dicho que ustedes están preparando un homenaje, mi querida Karim Barreiro. Cuénteme, cuénteme bien. Yo quiero que veas primero la promo de lo que vamos a tener el día lunes, la Tecno Cumbiatón. Póngala. Este lunes, con su estilo revolucionaron una década. Haciendo historia. Ahora, ellos tendrán que interpretarlos. Se viene la Tecno Cumbiatón en BLN. Este lunes, 10 y 30 de la noche, por Canal 1. Ya, ahora sí que ya he visto la promo y que sabes todo lo que vamos a tener el día lunes. El día lunes, ¿escuchas esas voces? Claro. Hermosas. ¿Tú te acuerdas, por si acaso, lógico, de quién fue la representante, la que hizo que por el nombre de ella reconozcan a la Tecno Cumbiatón? ¡Cati Elisa! ¡Cati Elisa! ¡Cati Elisa! ¡Cati Elisa! El día lunes voy a caracterizar a Cati Elisa, que me quieres ver rubia, me quieres ver así con todo ese cuerpo espampanante, pero no con los trajes que ella usaba. No. No. No, no, no. Más dignos. Charlie, triple, música de suspenso. Chino. ¿Quieren que me divorcie? Venga, Chino, venga. Hagamos una encuesta. Chino, ¿quiere usted ver a Karim Barreiro de marinerita sexy? ¿Sí? Sí, no. Usted sabe, Chino. Déjame la mano. Choc it, choc it. Eso, muy bien. Ok, ahora acá, vamos acá, vamos acá. Ustek. 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 ¿Quiere ver de marinerita sexy a Karim Barreiro? Bueno, ñaño. Ok, ñaño, ¿quieres ver de marinerita sexy a Karim Barreiro, sí o no? Sí. Una mariluna. ¿Tú qué dices sí? ¿Ah? Oye. Dices que sí, pues, ¿por qué no? A ver. Muy bien. Perfecto, las chicas están listas. Dime que te hago una mención, Iba, Javier. Ah, ok. Muy bien, perfecto, vamos a arrancar, señores, porque tenemos ahora sí. No las vendas, no las vendas. Nada más y nada menos que a las vengadoras están listas. Ellas, tremendo cuerpazo, una super facha y están junto a las diosas una vez más. O sea, arrancamos Karim Barreiro. Oye, como todas unas, oye, como todas unas artistas se cambiaron así de rápido y ya están recuperadas para que estén. Yo estoy impresionado con los trajes, o sea, están super sexys. Super sexys, ¿ah? Sí, ya están listas. Ellas ni se mosquearon, ni se mosquearon con el baile anterior. Pero bueno, esto va a arrancar en... Cinco, cuatro, tres, uno. ¡No, ooooh! ¡No, ooooh! ¡No, ooooh! ¡Vamos! Apártense, que ya llegamos para hipnotizar A todo aquel que nos vea bailar Y nunca nadie nos podrá parar Mueve tu cuerpo con él, sacude bien tú Que nosotras tenemos el estilo que está dominando Mueve tu cuerpo con él, sacude bien tú Que nosotras tenemos el estilo que está dominando Y enloqueceré, y yo bailaré El ritmo que se quema ya toda la piel Y así que muévelo, así que activalo Y fuera de control a mi color azul Capacito bandero, prepárense, muevan su cuerpo y relájense Que el party ya empieza, se prende la acción Trenin con la vida que yo tengo el flow Yo tengo melado de baña en su cura La tina de cuerpo envuelta en ritura Yo seré tu locura Para todos mis contagios, peligrosa tortura Apártense Apártense Para arriba Nosotros somos la innovación de la música El Mago de la Melodía El Mago de la Melodía Ok, perfecto, me encantó Fantástico estuvo Por cierto, no es que quería hacernos publicidad Ni nada por el estilo Pero Jean Paul Nivella y yo nos hemos montado una academia de baile Las personas que quieran aprender a bailar de verdad Jean Paul Nivella y yo nos hemos montado nada ¡Qué buen chiste! Pruebe, como un profesor como Carlos José Uno aprende a bailar ¡Qué buen chiste! Chocala, es que contraron 10 de los cachos Perfecto Ok, muy bien Lo hicieron hermoso, son chicas también, me gustó Negrita, ¿qué pasó? Nada Negrita, ¿todo bien? Ya, vengan, vengan Acompáñennos Ok, vénganse Vénganse, vénganse Escuchemos primero a Andrea Naula ¿Qué opinan? ¡Ay, Dios! Me río, ahorita me río Déjenme decirle que los trajes están hermosos, ¿ah? David Cordero, gracias Y esos cuerpazos gracias a Centro Estético de Diosas, obviamente Bueno, déjenme decirle que la presentación, el show En sí, como se vio, a mí me gustó mucho Y es lo que hablábamos con Carlos Pero hubo un poco de fallas, fallas técnicas dentro de lo que es el baile Dentro de lo que es el asunto de la coreografía Siento que se olvidaron pasitos y todo El show fue bueno Pero lo que estamos hablando en las integrantes Sí hubo un poquito de fallas Que yo creo que tal vez con un poquito más ensayo Se podían haber corregido Gracias, Andrea Muy bien Carlito Menéndez Voy a llorar como Andrea Esa coreografía la hice yo Ah, mentira A ver, chicos Chicas, perdón En realidad, el look me gusta más que el grupo anterior Pero coreográficamente las otras explotaron Lo que pasa es que esta coreografía Las dos coreografías en realidad la hice yo Y las chicas eran un boom Déjenme decirle Aparte de la crítica del baile Chicas, están guapísimas Diana, tienes como siete hijos Y sigues con ese cuerpazo No son siete ¿Cuántos? Solo son dos, oiga Solo son una parida Hay que ver de cuántos le vino cada uno No, pues si no que El primero de seis y el otro de tres Nueve No, son gemelos Fueron dos de un solo golpe Ah, yo pensaba que habías tenido como 700 Renata, ¿también tienes hijos? Sí, una Una Dios mío, ¿qué les pasó? Dios mío, si las conocí unas niñitas Pero lo que nunca perderán es ser unas verdaderas artistas Porque esos son ustedes Felicitaciones Perfecto, muchísimas gracias Carlito Ustedes ven a estas mujeres Se las imaginan con un pescadito Haría que cambie su vida totalmente Como la de esas cinco mujeres hermosas Las Juanas Que está a punto de venir aquí a Canal 1 Y yo sé que ustedes no se lo quieren perder Después de ese pescadito Cómo su vida cambió Y la historia que nos trae Estará buenísima ¿Quién no quiere recordar? Las Juanas Aquí por Canal 1 Claro que sí Aquí entre estas Juanas Me falta Me falta la Juana Juana qué Esta Juana Por favor Estas Juanas están como Las Juanas bravas Sí, no, no No, no, no estamos bravas para nada No, quisiera decir algo En realidad Al nombre de todo mi equipo Queremos decir la producción Que en realidad el reto Eran de tres chicas por equipo Ya O sea, yo digo que las vengadoras hicieron un excelente trabajo Empezó la polémica Pero no porque una Se crea que no puede bailar O no sepa bailar Va a faltar porque se le da la gana O sea, yo creo que en realidad El reto Es de las que convocaron Y todas la tienen que hacer Está bien, muy bien Perfecto Ya A ver Erika ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? Ana Paula Ya, pero ¿Por qué? Ana Paula tenía que Estaban pautadas Ana Paula Exacto Mira, éramos tres chicas, ¿verdad? Pero Paula Este No nos fue Y no sé por qué Igual Ok, perfecto Vengan a Paula, por favor No hubo explicaciones Anita, venga ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue Al reto De reggaetón? Mira Este Yo de verdad Les pido disculpas a mis compañeras Pido disculpas a la producción La producción sabe que yo no solamente trabajo También estudio También hago retos Entonces, justamente esta semana estoy en exámenes en la universidad Y solo estaba durmiendo cuatro horas todos estos días Porque son exámenes ya para pasar al siguiente módulo Entonces, hoy día Llegué de la universidad y me quedé dormida Yo decía, yo solo voy a dormir dos horas Y cuando me despierto fueron las cuatro de la tarde Ya no alcancé a ir al O sea, estoy siendo sincera Ya no alcancé a ir al Ok, pero no notificó la producción después de que no alcanzó a llegar No hubo una llamada, algún mensaje Producción, me quedé dormida Producción esto pasó Ana Paula No, la verdad es que no Ok, muy bien Y Ángel le dice que ensayaron hasta las seis Bueno, ahora Ya esto lo vamos a dejar en manos del jurado Que deberá escoger el equipo ganador No sé si ellos tomarán o no tomarán en cuenta esta situación En todo caso, mi querida Karim Barreiro Después del corte vamos a descubrir cuál de los dos equipos es el ganador de esos 20 puntos Ya saben lo que vamos a tener el día lunes Agradecerle a roba, diosas, guión, bajo, oficial para contratos Y también a Joel que les hizo las coreografías Claro, muy bien, gracias, gracias muchachos Y ahora sí, queremos decirle que el día lunes tenemos un programa No se lo pueden perder y queremos saber el ganador también, por favor Decisión del jurado Decisión del jurado, por favor A la invitada especial, Andreita Por favor, Andreita Andrea, ¿quién gana? Sí, bueno, en realidad Andreita, se nos acaba el programa No, mejor lo digo yo, porque es capaz Dígalo, dígalo, dígalo De hundirlo No El grupo que ganó es el grupo de Los Fantásticos Evogados Por muchas cosas, hasta por organización Fantástica Perfecto Ok, la Fantástica se gana, mi querida Karim Barreiro 20 puntos para la Fantástica Igual la producción había decidido dejar eliminadas a las Vengadoras Y con esto, queremos Queremos agradecerle a Thermal Y a Charito, como siempre Eso está ubicado en el Centro Comercial Dicentro Ya lo saben, vayan para allá Si quieren resolver cualquier situación Para las piscinas Exactamente Ahí las tenemos ¿Quieres una piscina en tu casa? Thermal Thermal, ahora sí nos despedimos Los queremos mucho ¡Chao! T getarece Ratan Tinnen T tienen ruñ Faciles Tienen ruñones Tienen ruñones Tienen ruñones Gracias.